Hablar del enmascarado de plata es recordar a un ídolo en México y el mundo, el luchador que se destacó en el ring y llegó a convertirse en actor de grandes películas y hasta tener su propio cómic. Pero quienes fueron los amores del hombre detrás de la misteriosa máscara, ¿cómo fue el día en que el santo se enamoró por primera vez y perdió a su esposa? Porque tuvo 10 hijos y solo uno se convirtió en luchador. ¿Cuáles fueron los romances del enmascarado de plata? En el siguiente video lo sabremos. El santo, cuyo nombre real era Rodolfo Guzmán Huerta, es una de las figuras más icónicas de la lucha libre en México. Al volverse actor, el luchador estaría rodeado de grandes actrices de la época, las cuales eran muy hermosas físicamente, entre las cuales se encuentran Lorena Velásquez, una de las más importantes compañeras del santo, ya que estaría en cinco de las películas del enmascarado de plata. En la época se rumoreaba de que el santo y Lorena eran novios. Esta noticia nunca fue confirmada por ninguno de los dos. El santo trataba de mantener su vida personal, al igual que su identidad, de forma muy reservada. Se casó a principios de la década de 1940 con María de los Ángeles Rodríguez Montaño, conocida como Maruca, quien se convertiría en el gran amor de su vida. Con ella tuvo diez hijos. Entre estos se encuentra Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, mejor conocido como el hijo del santo. Este sería el único de sus hijos quien decidió colocarse la máscara de su padre y continuar con su legado. Maruca y el santo compartieron juntos 40 años de amor. Uno de los sucesos más duros en la vida del santo fue perder a su esposa, ya que en 1975 ella murió. Una situación que golpearía muy fuerte al enmascarado de plata. Muchos afirman que este fue uno de los principales motivos por los cuales el santo decidió retirarse de la lucha libre en 1982 y luego dos años más tarde, en 1984, quitarse su máscara en un programa de televisión, ya que según varios medios, el enmascarado de plata estaba sumergido en un profundo dolor que no le permitía seguir siendo el mismo de antes. Algo muy misterioso de todo esto es que unas semanas después de haberse quitado su valiosa máscara, el santo murió de un infarto. Al parecer el luchador se estaba despidiendo de sus fanáticos, como muchos han comentado sobre este suceso. Cabe mencionar que el santo tuvo una segunda esposa, una mujer llamada Enriqueta Vallejo en 1981, con la cual tendría a su hijo número 11. Su matrimonio le permitió a el santo entrar en el ámbito del arte escénico y la comedia, gracias a la amistad del santo con Gaspar Enaín, más conocido como Capulina, y a su relación con la familia propietaria del Teatro Blanquita. En este teatro, el santo realizó actos de magia y escapismo, continuando así su carrera en el mundo del espectáculo después de retirarse de la lucha libre. La vida para el santo no fue nada fácil. Detrás de su máscara se escondían muchas cosas que tal vez sus fanáticos no podían ver, entre ellas sus lágrimas al perder el gran amor de su vida. Uno de los más grandes golpes que lo noqueó, y lentamente tal vez, fue acabando en silencio con su leyenda. Lo cierto de todo esto es que el santo seguirá siendo una gran leyenda. ¿Qué opinan ustedes de este momento tan duro que atravesó el santo y cómo este dolor tal vez afectó su vida como luchador y lo obligó a retirarse y no volver a ser el mismo? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.